Sí, llegué recién cumplidos los 15, en enero del 18 y pues ya ahorita con 18 años, tres años que he pasado acá que han sido pues de reto, de crecimiento obviamente, de madurez, creo que llegué muy pequeña y Daniela pues solo ha cambiado en que ha madurado muchísimo, sigo siendo igual de alegre, sonriente, divertida, extrovertida, bueno muchísimas cosas, pero siento que eso, mi manera de pensar, mi manera de ver el fútbol, mi manera de ver la vida y la madurez que he agarrado en el club y en el equipo, creo que es lo que ha cambiado mi crecimiento. La verdad es que es algo diferente a lo que estoy acostumbrada, siempre paso mis cumpleaños en familia con mis papás, mi hermano y así, y ahora pues los pasé lejos de casa, lejos de ellos, pero de igual manera los pasé de una manera que para un futbolista pues es muy padre pasarlo en un día de partido y aparte con tu equipo, con la gente que también te quiere, que quieres, que ves todos los días y aparte que trabajas con ellos, entonces lo pasé bien, lo pasé feliz, la pasé contenta y muy llena de pastel, barrada por todos lados. Se ve un equipo diferente al que se venía viendo regularmente y nosotras dentro del campo lo sentimos, sentimos ese equipo compacto, ese equipo junto, ese equipo que sabemos que nos respaldamos unas a otras dentro del campo, siento que no se venía viendo desde torneos atrás. Entonces ahorita pues ya se ve un equipo con más idea, con más fútbol, con más juego y obviamente los resultados no son los que esperábamos, pero poco a poco vamos a ir sacando y a ir sumando. Somos un equipo que más allá de tener individualidades, somos un equipo juntos, somos un equipo que una no funciona sin la otra y lo tenemos muy claro. Somos un equipo que para jugar nadie es indispensable, pero nos necesitamos de todas. Entonces eso siempre es algo que el profe nos ha dejado muy claro y que nosotras dentro del campo siempre lo hemos dicho. Nadie es indispensable, pero yo te necesito a ti para hacer un buen partido. Tu mar, que es lo más importante, clasificar, creo que es una de las cositas y una espinita que todas tenemos, que todas queremos y que estamos trabajando para eso. Una vez clasificando sabemos que es un torneo nuevo y que todo puede pasar y de ahí buscar obviamente el campeonato, pero ahorita a corto plazo o lo más cercano sería clasificar. Toda la que llegue aquí creo que sabe a lo que viene y si no, desde un principio se lo dejamos claro. Es un equipo de guerreras, un equipo que tiene el ADN muy marcado y que podemos tener el resultado en contra, pero que se vea un equipo que no deja de luchar, que no deja de correr, que no deja de hablar, que sigue ante la adversidad, se ha parado una y mil veces y se seguirá parando. Entonces sí somos un equipo de guerreras, tanto cuerpo técnico como jugadoras. Primero que nada agradecerle por el apoyo que nos ha dado en todo este tiempo, que ya van tres años y medio casi, entonces agradecer por el apoyo, por estar siempre. Sabemos que no han sido resultados que hemos querido o que a ellos les gustaría, pero que sepan que el equipo se está entregando a tope, que está entrenando muchísimo y que tarde que temprano nos llegará lo que merecemos, tanto a ellos como a nosotros.